¡Feliz saludo para todos y bienvenidos a la sala de Laura Concha! Nuestro invitado de hoy me tiene muy feliz. 9.1 millones de seguidores entre todas sus redes sociales y más de 4 millones de seguidores aquí en su canal de YouTube. Es una persona que ha dedicado su vida a la investigación, a estudiar mucho, para enseñarnos a nosotros a mejorar nuestra calidad de vida. Hemos visto últimamente una cantidad de teorías nuevas acerca de cómo la alimentación sí influye en la calidad de vida. ¿Quién no tiene? ¿Joven o mayor? ¿O chiquitos? ¿Cómo es importante aprender a comer? ¿Cómo es importante que las mamás le enseñemos a nuestros hijos cómo deben comer? Por eso está aquí con nosotros en la sala de Laura Concha, el doctor Carlos Jaramillo. Aquí lo tenemos para que hablemos de un montón de cosas, pero sobre todo de su vida, porque todo el mundo lo conoce como el médico, el doctor Carlos Jaramillo, pero nadie te conoce a ti. Entonces aquí vamos a esculcarte la vida un poquitito. Muy bien. ¿Eres o no eres consentido? Muy bien. Dicen que los hijos únicos son... En Bogotá. Estuviste, naciste aquí y te educaste aquí. Sí. ¿Cómo era tu familia? ¿Qué recuerdas de tu niñez? Te marcó mucho, muchas etapas de tu vida, casi que todas las etapas de tu vida. En tu infancia, ¿cómo fue? ¿Tú recuerdas ese momento y después qué pasó contigo? ¿Con quién te fuiste a vivir? ¿Cómo fue la dinámica de en adelante? Yo... Entonces, ¿cómo fue esa dinámica de los dos? Me imagino que tu mamá trabajaba o tu mamá se dedicaba a ti o qué hacía ella. Los que trabajaba y hubo otros momentos en los que no trabajaba. ¿Pasabas tiempo solito? ¿Tú? Sí. No me toques, no me abraces, no me decís. Sí, o ven y me acompañas al centro como... Sí, como mi pobre angelito, es como... No, 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 pues no. O el más rumbero, si me decían, llegas a la una, llegas a la una. Llegaba a la una, todo. Todo. ¿Por qué? Porque si incumplía, mi papá es súper estricto. ¿Y eso te hacía feliz? No. ¿Chiquitos? ¿Cuántos años? De... Yo me... Entraste a la universidad de una. Y después de entrar a estudiar medicina. ¿Pero no eras feliz? Caen los que tienen dos años más. ¿Qué te hizo falta vivir de esa época? Con esa... Pero sí. Te ríes. No puedo decir sí, sí o si no me falta. ¿Tú no te graduaste del colegio? No. ¿Tú validaste? Sí. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Tinado es qué? ¿Qué hacías? No entrabas a clase, ¿qué? No, 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 no. Mi colega. Ay, entonces, es que me tienen trajos. Entonces empezaron a tu papá. Le hicieron, le hicieron un secuestro. O un atentado. O un corto pagado. A veces mi papá me dijo, pues, ponte a hacer algo. ¿Qué decides medicina en ese momento? ¿Por qué era...? ¿Por qué no empezaste a estudiar medicina si era lo que siempre habías querido? Uno. Uno. ¿En qué momento dices subiendo? Yo creo que, si no, o sea, ¿qué fue lo que te hizo cambiar? ¿Debió pasar algo? Yo veía, en descanso, lo que uno llama hueco, yo los veía pasar y yo, oh. Y un día, me acuerdo que... Como era tan juicioso, le soltaban el cartel. Y yo en el 12, diga más, qué maravilla. Que no, 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 listo, perfecto. Es el papá de algo. Está con una gripa, ustedes no tienen idea. Y cuando hicimos la investigación de Carlos, de Carlitos, digo, no, pues, tranquilo, no te preocupes, sabemos que estás... No, no te preocupes. No, es que yo quiero. Carlos ahora mismo. Todo le gusta. Y siempre está con... Fue tu paso por la universidad, Carlos. Cuando ya entraste a estudiar medicina, ¿qué pasó contigo? Maravilloso. ¿Sentiste la presión? No, nunca. Carlos, ¿cuántas personas había en ese auditorio, en esa conferencia en la que él estaba? Calcó. ¿Por qué tú? O sea, ¿existe la suerte, tú crees que existe la suerte? Pues yo no lo puedo llamar de otra manera. ¿Cuál es tu relación con Dios, por ejemplo? ¿Cuál es tu relación con la religión? ¿Qué piensas tú de eso? Yo... Lo haces a través de la espiritualidad. O sea, cada vez que tus hijos se levantan y te dicen, hola, papá, buenos días, eso es, aquí está. Sí, claro, a mí me encanta. ¿Qué piensas tú de la muerte? Después de haber estudiado tanto, después de meditar, después de validar ese amor de Dios, de muchas maneras, ¿qué piensas tú de eso? Es gracias a que hace 10 años tuviste una enfermedad que fue difícil de detectar, que pasaste pues 40 días en una UCI sin saber qué era lo que tenías. ¿Será que la viste muy cerquita ahí? ¿Qué pasó hace 10 años? Carlos, eso que tú haces hoy en día, tú durante mucho tiempo sí recibiste pacientes, que esa es una de mis preguntas. Ya hace rato no, no recibimos más pacientes. ¿Por qué? Dos opciones. O, y empecé a trabajar haciendo medicina funcional y tuve un crecimiento muy rápido. O sea, yo empecé solo, a puro voz a voz, más la deuda. ¿Que nunca se terminó? No, más la deuda. Es precisamente como las Barbies. Sí, o sea, cuando... Terco. Terco. ¿Tu mamá qué te decía? Y fuera de eso te vas a endeudar. Ay, sí, no. Sí. Hoy en día... Entonces rápidamente crecí en nada, solamente los resultados de cada paciente. Yo no tenía redes sociales. ¿Por qué el doctor Carlos Jaramillo no atiende consultas? Primero porque ya lo explicó, o sea, llegó un momento donde tenía consultas hasta dentro de dos años y pues eso no es efectivo para ninguna persona que tenga ninguna lista de pacientes que no abandona y eso también obviamente tiene su mérito. Y porque gracias a una mujer que llegó a su vida decidió utilizar las redes sociales, utilizar este medio que es YouTube, por ejemplo, para llegarle a más gente, para que más gente pudiera aprender sin necesidad de esperar una consulta a dos años, a mejorar su calidad de vida. Quiero que... ¿Qué tal? Aquí ya me están haciendo caras que se está esperando. Ella es mi... Por Adriana que iniciaste a hacer tus videos en YouTube. Fue ella la que te dijo, hazlo y llegale a más gente. Sí. Sí. El milagro metabólico que es el primero, ¿cierto? Oye, es que mi esposo te quiere conocer. Porque ella es... Dale, dale, dale. La conociste en una consulta, ¿cierto? Sí. ¿Ella fue paciente tuya? Sí, sí. Eso... ¡Qué falta de... No. ¡Gravísimo! Cualquiera dice, no, es que eso no es ético. Por favor, desnúdate. ¿Sí? No es ético. Pero además tengo entendido que no fuiste tú el que invitó a salir, sino ella. No, ella. Más o menos un día me dijo como... No me vas a decir nada. Pero... Pero... Vamos a tomar café de otro lado. ¿Sí? Y yo... ¡Ay, bueno! ¡Niquiera lo dijo! ¡Está bien! ¡Ay, bueno! Y empiezo esta relación divina. Como lo dijo en el video, a nosotros nos dio más detalles. ¿Qué cocinas? ¿Estás pendiente de las enfermedades de tus hijos? Carlos, has cambiado pañales, has hecho teteros, los bañas. O sea, eres un papá. Hoy en día, Carlos, tú que eres una persona tan espiritual, que eres una persona que ha trabajado tanto, que ha estudiado tanto para llegar a donde estás ahorita. ¿Tú sientes que hoy te hace falta algo? Es decir, ¿sigues en construcción de ti mismo o tú ya llegaste...? Constante. Y afortunadamente. ¿Estás feliz? No tengo... Sí. ¿Eres feliz hoy? Sí. ¿Ustedes quieren cambiar su estilo de vida? Hay que hacerlo. Por ahí leer... Por ahí... No... Tienen que ver mi cambio. Progresivo. Pero tienen que verlo. No, Erika, puedes decir la verdad. ¿En dónde se empieza? No, no, yo ya empecé, yo ya empecé. ¿Cierto? Ya empecé. Aquí, aquí. Yo almorcé contigo hoy, Jaime. ¿Sí o no? Ya empecé. Lo que pasa es que lo sigo haciendo calladita, porque cuando tengo mucha presión alrededor, como que digo, ay, me canso. Entonces yo trabajo... Y no hay necesidad. Voy en mi proceso. Yo tengo un pecado muy grande que estoy tratando de controlar. Es difícil, pero ahí voy. Pero quiero decirles que sí, hay que... Hay mucho... ¿Sabes por qué lo hice? ¿Sabes por qué lo estoy haciendo? Porque además de tener... Es que si uno no aprende de lo que tiene cerca, pues está fregado. Y por otra parte, yo de hijo, dije desde que estaba embarazada, yo me haría matar por mis hijos, yo me muero por ellos sin pensar literalmente. Y hace poco le di una frase que decía, bueno, sí, todo el mundo se moriría por sus hijos. Y vivirían por sus hijos, cambiarían sus malos hábitos por sus hijos, quisieran vivir más tiempo para acompañarlos más tiempo, quisieran estar bien para poder... para poder acompañarlos a ellos, a estar bien, quisieran estar bien para enseñarles a hacerlo bien. Y ahí dije como, siempre es más fácil morirse que lo otro. Y yo creo que mis hijos se merecen lo otro. Entonces, si ustedes también quieren hacerlo, este hombre tiene cuatro libros escritos, ¿cierto? El milagro metabólico, que fue el que le cambió la vida a mi papá y le salvó la vida, básicamente. El otro es, ¿cómo? 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 Cuando ustedes tengan tiempito, pongan el canal de YouTube, doctor Carlos Aramillo y ustedes ahí van a encontrar una cantidad de información que les va a servir para su vida, que les va a servir para todo, para vivir mejor. Porque al final, si estamos aquí, pues hay que hacerlo chévere y agradable y lo mejor posible. Quiero aprovechar este espacio porque si no, Adriana nos va a matar para decirte, de verdad, me voy a parar para sentarme aquí al ladito porque la verdad es que le voy a dar un abrazo y le voy a decir que gracias personalmente por todo, por todo, por todo lo que dice por nosotros. ¿Tú no sabes? Bueno, ya sabes. Gracias. Y gracias en nombre de tantas personas que de verdad han cambiado su vida, gracias a todo lo que este hombre sabe, que tiene la generosidad de compartir. Ahora sí, al dermatólogo, porque Adriana nos va a matar. Gracias a ustedes. Chao. Nos vemos en el próximo 8 días. Gracias. Adiós, adiós, adiós. Chao, chao, chao. Adiós.